Diste todo, ¿no? Diste. Después de dos días de trabajo, el Parque Vicente Guerrero cuenta con nueva imagen y vamos a platicar acerca de esos trabajos que se llevaron a cabo. Hola, ¿qué tal? Sí, después de nuestro evento que tuvimos para arrecadar fondos para lograr nuestra meta, que es este proyecto, fue ahora sí que un objetivo muy, muy grande. Trabajamos dos días, lo que fue miércoles y jueves, pero fueron dos días casi de 12 horas trabajando. El primer día que fue el miércoles lo utilizamos para la limpieza y jardinería, para quitar lo que es maleza y cosas así, de que visualmente ya no se vean bien. Y el jueves ya se utilizó para montar la nueva jardinería. ¿Cuál es su sentir ya terminados estos trabajos? Pues sí, nos sentimos contentos, satisfechos. Hubiéramos querido lograr más, pero nuestro presupuesto se acabó. Pero yo siento que sí, ya se ve un cambio en el parque. Ya tuvimos muchos comentarios de gente que... ¿Qué mensaje que quieras dar a la población acerca del cuidado de estas instalaciones? Pues que no nada más este parque, sino que todos los espacios públicos que tiene Taxco hay que cuidarlos, porque Taxco yo creo que se piensa que vivimos del turista, entonces hay que brindarle a nuestros visitantes lugares limpios, lugares vistosos, que haya jardines, no haya basura, eventos culturales. Entonces, yo mi mensaje sería eso, que cuidemos todos los espacios públicos que tiene Taxco, no basura. El día de hoy los jóvenes de Rotarac Club de Taxco Asociación Civil van a entregarle al municipio de Taxco. El trabajo que han venido realizando durante un par de días, a través de diferentes acciones que hicieron durante varias semanas, para envellecer el Parque Vicente Guerrero. Es una obra de los jóvenes a los que hay que agradecerles la disposición, la entrega y la generosidad. ¿Cómo ver la labor de jóvenes haciendo mejoras a la ciudadanía, a los lugares de Taxco? Siempre se ha dicho que los jóvenes son el futuro de México. Aquí demuestran ellos que son el presente, y el presente lo hacen trabajando, y trabajando y organizándose para hacer mejor el lugar en el que habitan. Eso habla muy bien de ellos, habla de que estas generaciones están haciendo las cosas en beneficio de sus conciudadanos. ¿Cómo motivar a la juventud para que siga haciendo actividades por Taxco? Que ejemplos como este que se va ahorita a observar, que van a entregarle a la ciudadanía, lo repliquen ellos en mejoramiento de su entorno. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!